Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos. Yo soy tu sangre me viejo, porque yo soy tu seres cuestionante. 16 años que la sangre me está mal mi viejo. Los tiempos planes de la vida de la sangre. ¡Gracias por ver el video! Dale unos pequeños del milagre. Sonacji del mundo casi nos manda con fuentes. Ib Què partemos. Sonacji del mundo.